muy buenas carácteres y carácteres de youtube, bienvenidos a este nuevo vídeo de DOOM 2 HELLO ON EARTH bueno estamos en el nivel bonus, bueno ahora mismo estamos en el nivel zona industrial y bueno yo no les voy a decir cómo se desbloquea el nivel porque si no hubiera puesto el título como desbloquear el nivel de Wolfenstein, no, porque el nivel secreto es de Wolfenstein así que y no tienen zombies sino que hay humanos así que bueno vamos a ir para allá, hay que ir por acá y acá estamos Wolfenstein Felicitaciones, has encontrado el nivel secreto, parece que fue creado por seres humanos en lugar de demonios te preguntas quiénes serán los inquilinos de este rincón del infierno ok y chan 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 son humanos, a mierda y tienen ametralladoras y todo ok por acá creo que venimos, no, por acá no venimos, hay zombies y todo, hay zombies muertos, mutilados porque gritan como si fueran zombies pero bueno como ven acá aparece el icono del imperio nazi de la segunda guerra mundial del nazismo liderados por adolfo hitler Y acá está Hitler ahí en la foto, o sea, por qué carajo, o sea, qué hace Hitler, por qué aparecen, por qué hay nazis acá en, en, en una época donde los invade los demonios, chotada pero bueno, invaden demonios del infierno en medio de la segunda guerra mundial o qué carajo. Igual esto no es carne, esto es opcional, por eso lo pongo como bonus, muéranse, soy el marine, eh, como, bueno, si son antiguos en mi canal, si han visto mi video de Doom 2, Hell on Earth, borrado, Era el Doom 2, Hell on Earth, era el Doom 2, Hell on Earth, era el Doom 2, entonces eran zombies, no eran... Duggy, 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 Duggy. bueno después de doom 2 hello nerds vamos a empezar a grabar voy a empezar a grabar estranged act 1 encima con mi cara grabando mi rostro mi bella cara ok acá no hay nada mapa 31 wolf this time no 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 es por acá por acá ya pasamos ok es por acá la flash a mano are you kidding me that's all is it that's all you got fuck you you've got to support me ah bueno bueno no es todo no se si voy a grabar wolf this time es todo no no es todo todavía ok si vamos por acá y por acá vamos a ir al super nivel secreto gross felicitaciones has encontrado el nivel super secreto será mejor que eches lumbre a través de este todo bien no mierda muy bien si van a disparar no mierda no se confíen que acaba de aparecer un puto ciberdemonio carajo no me jodas lo estaba haciendo bien bueno bien ni un secreto todavía eh tiene 6 secretos esto ok que carajo espera espera ese puto que quiero ver si hay secretos o sea porque o sea estoy en el infierno WTF porque ustedes vieron en el fondo no vieron en el fondo de allá abajo era el infierno así por acá hay un secreto muy bien bueno voy a quedarse por acá nada 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 por acá si 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 y me dan cosa de energía si me dan cosa de energía por si la duda para el ciberdemonio acá nada acá nada y me otroce el juego a ver por acá nada por acá nada por acá nada por acá nada por qué Bacana, agarra, porque... Bacana, miau, 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 un secreto de seis. What the f... Fuck, no. Esta canción debe ser de Wolfenstein. A mi nadie me caga. A mi no me juegues. Bien, todos los secretos revelados. Bien. Bien. Eso, que carajo. Y me atrabas a jugar la concha de tu madre. Ven, estamos en el infierno. Nada que ver, boludo. En el tártaro. Espero que les haya gustado este video. Suscribanse si les gustó. Dejen que les comenten. Gracias por seguirme en esta serie de Doom II Hello North. Aquellos que me siguieron. Y ahora voy a grabar... No, ahora no. Ahora me voy a dormir. Suburbios. ¿Vamos a seguir? Ah, mentira. Bueno. Eh... La siguiente serie que voy a grabar ahora. O sea, después de esta. Va a ser... A Strange Act One. Así que... Nada. Espero que les haya gustado este video. Y esta serie también. Eh... Síganme en mis redes sociales. Y... Bueno, pues ya... Chau. Chau. Gracias por ver el video.